Si ves que tu bebé ya tiene aproximadamente 6 meses de edad, comienza a estar más irritable, a salivar mucho, es posible que le estén saliendo sus primeros dientes. Para explicarnos bien cómo reconocer cuándo los dientitos de nuestro pequeño comienzan a asomarse y sobre todo, qué hacer para aliviar esos molestos síntomas de este proceso, conversamos con el doctor Benny Rupp y esto fue lo que nos dijo, ahí está. Los dientes pueden salir al nacer, a veces se llaman los dientes natales, que son muy fastidiosos para las mamás que van a lactar, que no tienen ningún significado. Lo único que tienen que preocuparse es que si el diente está suelto, entonces sacarlo o utilizar al pediatra o al doctor para que lo saquen. Normalmente los dientes salen entre los 6 a los 12 meses. Sí, pueden salir dientes a los 3 meses, pueden salir dientes a los 15 meses. Si no hay dientes después de los 15 meses, entonces tenemos que pensar en problemas médicos, endocrinológicos y genéticos, pero la mayoría de los chicos todos salen entre los 6 a los 12 meses los dientes. Los síntomas cuando salen los dientes son dolor y llorar mucho del bebé, por la cual la gente cree que fiebre y diarrea son las causas o los efectos de los dientes, pero no está nada comprobado. Muchísimas gracias, doctor, por toda esta información. Y les cuento que la diarrea y la fiebre también pueden ser síntomas de que a tu bebecito le están saliendo los dientes, pero no están directamente relacionados con el hecho de que le están saliendo, sino que cuando esto está sucediendo, al bebecito le pica muchísimo las encías y agarra lo primero que tiene en la mano y se lo mete en la boca y todas estas bacterias que él puede encontrar en el proceso, pues lo pueden enfermar del estómago, etc. Y bueno, los bebecitos a veces tienen el sistema inmunológico un poquito bajo y por eso se pueden enfermar. Pero muchísimas gracias por la entrevista. Espero que les haya gustado.